hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal mil perdones amigas que me he desaparecido de las redes sociales por un largo tiempo sábado bueno sábado no sábado estuve en instagram les estuve publicando muchas cositas ahí todo lo que hicimos el sábado de hecho hasta salió que vamos a regalar en el sorteo y pues el domingo domingo de locos lunes de locos martes de locos y en fin en fin amigas pero aquí estoy nuevamente les fue para los que son nuevos en este canal no olvides suscribirte amiga bienvenida bienvenido gracias por estar por acá gracias por quedarte y pues compartir con nosotros estos momentos verdad y para los que han estado conmigo siempre muchos besitos y muchas bendiciones y gracias por estar aquí siempre 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 les cuento mis amigas que hoy me levanté con ganas de maquillarme como ustedes ven me levanté con ganas de maquillarme me hice este look casi mero me encantó porque yo no soy de maquillarme y otra es primera vez que yo me hago este tipo de maquillaje déjenme se los voy a enseñar es que ya las coloque yo acá en mí esa cosa del teléfono pero miren me hice el delineado ese que está saliendo ahora de moda acá y no es por nada amigas pero yo siento que me quedó súper 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 lindo y como lo ven ustedes miren qué tal quedó la verdad a mí me encantó para hacer mi primera vez si ustedes quieren que les haga este maquillaje amigas y como es que yo me lo hice pues déjenme sus comentarios aquí abajito y yo se los hago la verdad que que me gustó bastante me gustó todos los colores que usé me encantaron y bueno yo vengo hoy toda deportista amigas yo vengo y toda deportista pero no sé dije bueno voy a intentar hacer un maquillaje a ver qué onda a ver qué sale no se me ocurrió a poner la cámara porque dije ay no nunca me queda nada bueno y para estar grabando dije nada más es perder mi batería pero que perdóname dije nada más es perder mi batería y dije para que para que pero que si me arrepentí amigas le diera grabado ese vídeo porque me encantó me puse un color no en los labios porque quería que se luciera este este lindo maquillaje de mis ojos me puse unas pestañas meras dramáticas también pero yo ando en pants ando en tenis ando en esta playera deportiva yo ando así amigas y pues bueno amigas hoy la verdad tengo que ir a renovar lo que es el sticker de mi carro tengo que ir a sacar el smoke y en fin amigas que es un es aquí se gasta mucho dinero en eso sin mentirles más o menos voy a gastar como 500 dólares ahorita eso eso es eso es que se hace cada año cada año cada año y es mucho dinero lo que se lleva y entre más años tenga tu camioneta de más del año o sea que tu camioneta sea del año más pagas verdad pero siempre te lo tienes que hacer tienes que hacerle el smoke y tienes que sacarle el sticker a tu a tu carro y pues bueno amigas eso voy a ir a hacer quiero ir al dólar truí también tengo que pasar echando gasolina y no ustedes todo es dinero 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 y y la verdad pues como no estoy trabajando imagínense cómo siento yo que se salga el dinero y me alicé mi pelo miren mis amigas ustedes vieron en el último vídeo que le subí en el último blog que me lo pinté y pues así fue como me quedó la raíz así fue como me quedó sólo que me jale el pelo para acá arriba amigas porque ustedes saben verdad las que me siguen saben que me trasquile que el pelo porque me puse todo el slime de florecita en el pelo y se me pegó pero me alice el pelo me alice el pelo le quito la música porque si no me van a poner copyright y así es como como vengo ahorita que les iba a contar que en el vídeo que ahorita a el último vídeo que le subí donde me pinte el pelo no lo pude monetizar porque por subir la famosa canción que a mí tanto me gusta y pues no no lo pude monetizar así que pues ni modo igual yo se los quise poner a ustedes porque pues ya era vídeo que ya había grabado y si amigas así que ustedes se van conmigo como les digo voy a ir al dólar 3 quiero ir a ver unas cositas así que y todo esa dólar eso está bien quiero ir a ver qué hay de nuevo y voy a ir a poner gasolina sacar el smoke y a sacar mi sticker del carro así que ustedes se van conmigo ok aquí ando amigos ya voy a hacerles el voy a hacer el smoke acabo de llegar acá solo que hay cola así que me tengo que esperar para agarrar mi turno y poderle hacer el smoke y luego del smoke ya le puedo ir a sacar el sticker ya le hicieron el smoke a la camioneta y pues lógicamente lo pasó y ahorita vengo aquí al alberson porque aquí en el alberson hay un chiosquito que tiene el del dmv que ahí puedo sacar el sticker y el sticker que consta en el sticker para los que no vivan aquí en eeuu es es una calcomanía que te dan cada año para poder transitar tu carro verdad entonces eso pero necesitaba irle a sacar el smoke pero gracias a dios si lo pasó si lo pasó te lo voy a enseñar aquí donde mi cartel pas osea que si lo pasó y ahorita voy a entrar aquí al alberson amigas porque pues aquí es donde está ese kiosco para poderlo sacar y así no ir al al dmv aquí está el kiosco voy a iniciar ahorita aquí con el trámite aquí ya salió mi certificado de la matrícula y ya salió el número y ahora me va ahora va a salir mi recibo ok y listo amigas ya estoy ya tengo el número para el siguiente año 2019 ya salí amigas ya ya vengo aquí para el carro ya terminé de sacar esto que era lo que me urgía porque ya se me vencía ahorita el 21 o necesitaba sacarlo y pues ya lo traigo aquí ahora ya solo hay que ponerle el sticker al carro para poder ya continuar manejando porque si no también ya no voy a poder hacer uber si no tengo bien el sticker del carro verdad y todo les cuento que el fin de semana fuimos al best buy porque mi esposo quería comprarse otra bocina otra bocina entonces fuimos y todo lo acompañamos y hay amigas y que agarramos para el área de cámaras agarramos para el área de cámaras amigas oh my god yo estaba que moría en serio y vi la cámara que yo quiero y yo por ahora sentía que decía mi esposo llévatela porque no más me emociona bueno fuimos a ver no íbamos por mi cámara verdad lógicamente pero pero pues me emociona en ir ahí y ver la cámara y wow amiga o sea yo la vi nombre enfocaba super nice costaba 900 dólares algo así la cámara las que usan todas las youtubers y oh my god amigas yo estaba super 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 enamorada de la cámara y y y la encendí todo y como que estaba yo grabando y eso verdad y nombre ustedes ahí sí que se le mira uno hasta la hasta el donde tienes arrugas jajaja de de tan enfocada y de tanta resolución que tiene esa cámara que wow ustedes yo la verdad si me quedé fascinada y ay dios mio dijo mi esposo que le diera tiempo y que me la va a comprar pero pues quien sabe amigos quien sabe yo si yo si la quiero verdad porque pues con estas amigos pues salen verdad salen los videos y todo y pues ustedes me ven y todo pero a veces yo quiero enfocarles el precio de algo la marca de algo o o así pues que que no me que porque ya vieron que a veces esta cámara cuesta que enfoque ahorita traigo la chiquita por por fácil por por fácil y porque me puedo ver no sé si puedo ver y sé que si me estoy viendo con ustedes verdad que ustedes me están viendo con la otra pues más o menos ya me andaba yendo y pero bueno si salí súper emocionada de ahí otra amigas que también les quiero contar que ya compramos el regalo para ahí voy a poner el aire porque estoy que me muero de calor y lo malo que ya no traigo gasolina e como saben fuimos a pues ustedes se dieron cuenta por instagram verdad si no me sigues en instagram estamos como una familia chapina close fuimos a comprar el regalo para el sorteo amigas y no se crean que no me no lo voy a hacer si lo voy a hacer me encantó lo que compramos con mi esposo me encantó me fascinó que hay dios mío que me hasta me la quiero quedar yo pero no y quiero subir ese vídeo ahorita en mayo para el día de las madres yo lo iba a subir ya ya lo iba a subir pero dije no mejor lo subo para el día de las madres y para que se lo ganen en ese mes de las madres aunque que madre se tiene que celebrar toda la vida porque ser madre la verdad no es fácil es muy costoso es un sacrificio y doloroso y en fin tantas cosas verdad pero pero como se llama y entonces lo quiero subir para el día de la madre amigas y sea que le que te toque a ti o a él o a quien sea pues ya vas y se la regalas a tu mamá a tu novia yo que sé pero va a ser un regalo pero un regalazo amigas o sea de verdad yo me encantó me encantó ya no voy a hablar más de más de ello pero sí estoy muy emocionada que vamos a regalar eso espero que a ustedes les guste y que que se la gane una persona especial y que que no que se la gane alguien que de verdad la vaya que se la gane alguien especial verdad que se la gane alguien especial eh yo ya vengo manejando acá voy a ir al dólar 3 voy a ir rapidito al dólar 3 a ver que hay de nuevo eh porque ayer amigas me costó dormirme un buen llegaban llegó las 3 de la mañana y yo todavía despierta no me podía dormir y yo no sé si sea todavía a la morfina que cargo en el cuerpo de del hospital o yo no sé pero me costó dormir un buen aparte de que a mí me cuesta dormir verdad pero ya no me estaba acostando tan tarde a las 3 de la mañana no o sea no ya no me dormía a esa hora máximo a las 12 11 y media yo ya estaba dormida pero ahora sí me está acostando y yo creo que es por por la ins por la por la morfina que me han que me estuvieron inyectando en el hospital yo pienso que todavía tengo morfina en el cuerpo por eso ando así media mensa pero pero sí así que voy a manejar ahorita amigas y las veo en el dólar 3 ok bueno amigas ya llegué aquí al dólar 3 me quedé aquí metida en el carro un rato porque quise hacerles un live en instagram y ahí me estuve un rato platicando con ustedes a mí cuando la lengua la lengua se me suelta se me suelta amigos y no hay quien me pade así que pero ya ahorita ya me voy a bajar ya voy a entrar al dólar 3 ustedes se van conmigo vamos a ir a ver quieren ir a ver a ver que hay de nuevo por ahí a ver que a ver que encontramos amigos a ver que hay porque yo he estado viendo a youtubers que están subiendo a muchos videos ahí al canal y que saben que hay de todo por ahí así que yo quiero ir yo quiero entrar a ver a ver que hay ustedes vamos vamos a meternos a ver a ver que encontramos de bueno en el dólar 3 lo primero que me vengo yo es al área de maquillaje miren todo lo que hay bastantes cositas amigos miren este miren este este otro me voy a llevar me voy a llevar uno de estos con sailor miren este con sailor se me da chido lo voy a llevar a ver que más hay hay o hay este delineador en líquido miren de la color y la verdad que siempre salen buenísimos estos delineadores salen muy buenos y por un dólar quien le dice que no vamos a ver también hay las beauty blender las blender estas pero no son de marca y hay todo esto miren amigos miren este bálsamo para los labios esta chido ay de estos quería porque vi que esta amiga de Dianita agarró uno si fue Dianita o quien fue y dicen que salen muy buenos entonces los quiero calar a ver que tal me lo voy a llevar y miren las sombras que hay también de L color hay un montón hay bastantes colores miren estas están súper lindas miren también hay bases me encanta hay las foundation miren están buenas ustedes encontraré de mi color dijera me voy a llevar una a ver si me queda y si no pues ya la combino con otro con otro con otro con otro color de base o de foundation vamos a ver esta es la la dos será más oscura bueno me voy a llevar las dos a ver miren de estas brochas quería la otra vez y siempre las encuentro pero más caritas y son de Wet n Wild me voy a llevar estas me voy a llevar estas me voy a llevar estas y estas porque siempre brochas siempre te hacen falta miren estas pestañas que lindas también están hermosísimas me encantan me encantan pero pestañas ya pedí un montón así que pues pestañas no necesito brochas también ya pedí un montón pero siempre quería las de Wet n Wild en el medio porque esas no las tengo y también pues ya saben verdad que están las cuadritas para limpiarse el makeup con Cocoa Butter para limpiarte me voy a llevar una y así amigos miren todo lo que está y pues aquí está todo para pintarte las uñas todos los colores miren este color tan bonito está bien bonito miren esto wow wow está súper padre estas esas foundations y la verdad que que sí me sorprendieron que hubiera aquí oh miren hay delineador del elf me voy a llevar uno miren y a dólar a dólar a dólar quien le dice que no al dólar a dólar miren todo lo que hay miren esto miren esta preciosa también está divina miren esta para maquillarte las cejas ahí. y a dólar miren. miren los colores están divinos hay muy llenitas cosas de ustedes la cosa es saberlas usar eso es lo único pero pues si no las sabes usar miren esta miren los colores que tiene esta paleta wow esta divina esta paleta me encantó colores muy muy bonitos ahora si ahora si que bonitas cosas acá son bonitas miren los los polvos también de la color miren pero vieron que a mi a mi me desespera estar buscando mi color o para ponerme yo o sea no me desespera porque porque nunca le puedo atenar al color o lo agarro muy muy oscuro o lo agarro muy muy blanco nunca le puedo atenar bien al color así amigas esto es lo que hay acá vamos a ver que me estoy perdiendo de algo que no llevo miren la máscara miren la máscara no lo ocupo amiga yo quiero algo que ocupe porque si no lo ocupo para que lo llevo si no lo ocupo y bueno aquí atrás están todo lo que es los shampoos y todo miren la crema de coco y todo esto pero de eso si casi la verdad no compro yo nada ni tinte ni nada aquí está todo lo de la cocina todas las cositas de cocina los toppers los cucharones las espátulas todo esto miren pero pues de aquí no la verdad que no no ocupo nada tampoco vamos a ver aquí a ver que hay miren también hay sanitizer para las manos hay desodorantes también pero a mí no me gustan los de barra hay toallitas también para que para tus días hay desodorante para hombre hay rasuradoras hay hisopos o cotonetes o como les digan ustedes miren estos cotonetes que bellos están están muy muy bonitos hay pruebas de embarazo ay 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 vámonos de aquí porque yo no quiero ver pruebas de embarazo ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Miren, le da un aroma a sus colchas, a sus sofás, cuando están teniendo la cama y se lo echan y eso. Queda un aroma tan rico, pero tan rico de verdad. ¡A dólar! ¡A dólar! ¡A dólar! ¡A dólar! ¡A dólar! ¡A dólar! ¡Ay, qué rico! ¡Huelen ciertas, ciertas! ¡Huelan, huelan, huelen riquísimo! ¡Ay, qué rico! ¡Huelen! Bueno, ahorita andaba una chica robando, se metió cosas a la mochila. Pero yo ni siquiera las volteé a ver. Bueno, tienen este que quita la grasa de la ropa. Es muy bueno, amigas. Muy, muy bueno, muy efectivo. Lo echan cuando están lavando. Este... Este es un trozo. Tiene que ir a la grasa, después de eso. Esto está bien. Esto se va a estar haciendo y la cámara, y el otro, yo voy a la sгорante. Yo, o sea, aquí hay de todo, miren para decorar su jardín, miren estas mariposas, si no sabían, yo soy fanática de las mariposas, me encantan las mariposas y adivinen por qué, por qué me encantan las mariposas, por mi Jenny Rivera, por mi Jenny Rivera, por eso me encantan las mariposas, yo he visto a los youtubers que encuentran cuadros tan bonitos acá en el Dollar Tree y yo de vez en cuando que encuentro un cuadro bonito, ay que me gustó, que dice necesito un café, ese si está bonito, me gustó, para decorar el área de mi de mi cafetera, por qué, ay Dios mío, no, tengo, quiero decorar, pero yo creo que nos vamos a mover de casa, entonces por eso es que ya no he emitido ya más cosas a lo que es la decoración ahí en la cocina ni nada, por qué pues, yo creo que nos vamos a mover y pues ustedes van a ser testigos de ellos, si nos movemos, miren todas las venadoras, pero la verdad les estoy sincera, hay algunas que a mí sinceramente no me gustan, por ejemplo esta, ay esta si huele rico, miren, miren huele rico, oh esta, esta también, miren que linda, miren que linda amigos, ay huele riquísimo, riquísimo, mmm, ay mueren rico estas veladoras, pero saben por qué no me las llevo yo, porque son tan chiquitas que en un ratito se me acaba, y por eso no me las llevo, miren aquí encuentran todo para los regalos, para los regalos, bolsas, miren estos cuadros, estos son los que veía yo, a ver, miren, miren esa belleza de cuadro, oto loppo, oum, toglar, oum, toglar, oum, toglar, oum, toglar, oum, toglar, Gracias por ver el video. 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 Bueno, pero pues ya, ya están escandeando mis cosas. Pero esto era lo que les quería enseñar. Miren en los correctores ustedes. Wow. Bueno, otro día regresaré porque ya me están cobrando por allá. Ay, amiga, ya salí de ahí Ya se me hizo súper tarde Pero ya vengo aquí con todas las bolsas Del Dollar Tree Del Dollar Tree Ahora sí ya me voy para la casa Tengo comida Ahí de ayer Y por eso no me preocupo tanto Por si tienen hambre mis hijos Pero igual saqué algo para Para cocinarles Entonces voy a ir ahorita a ver ¿Qué me invento, amigas? Porque yo la verdad que me invento todas las comidas Y bueno, amigas Esto fue lo que me compré Estos dos toppers Que pues la verdad se me hacen Súper bien por un dólar Me compré estos dos delineadores Uno es de Elf Y el otro es de L.A. Color Me compré este Concealer También de Elf Me compré este también de Elf Que no se come Estas brochas también de Wet n Wild Me compré este con todo Contour de L.A. Color Me compré estas Foundation De L.A. Color También A ver qué tal Me compré una En el color 311 Beige Y el otro 312 No sé qué tanto sea de diferencia Ya de último Vi estos Entonces también los agarré De L.A. Color Este también Que es como No, re, amigas Se me acabó la batería Y me compré Estos labiales Que yo iba por EOS También En color Metal O metálicos Me compré este Y este otro Me compré Esta canastita Para poner Lo que son estas Cuando esté lavando Los trastes Me compré esta Me gustó Porque pues tiene Así como agujeros Y pues se va a salir El agua No se va A estancar El agua Ahí Me compré Estas esponjitas Para lavar Mis trastes Estas 3 cajas Estas bolsas Para guardar La comida Con Con su sellador Ahí Me compré Este también Para lavarme La cara Porque el dedo Yo tenía el mío Pero no lo encuentro Me gusta Porque tiene aquí Su tapaderita Eso está bien Me compré Esta Que es para baby Pero yo la agarré Para ponérmelos En los pies En la noche Y me gustó El aroma A bebé Y me compré Estas toallitas Pero es para Limpiarme El make up Y Le compré Estos Marcadores A florecita Y el cuaderno Que les dije Nomás que ya se lo puse En su cuarto Y sí Esto fue La compra Del dólar Truía Amigas Aquí me voy a despedir Miren mi planta Allá atrás Yo aquí me voy a despedir Amigas Fue un gustazo Estar el día de hoy Con ustedes Gracias por acompañarme En mis locuras Gracias por estar Conmigo Gracias por siempre Su apoyo Por darle like al video A la personita Que le está dando Deslike al video Gracias también Yo sé quién eres Gracias por estar aquí también Gracias porque No te pierdes ningún video Y con tan solo Que lo veas Para mí es una vista más Y gracias No me importa Que le des deslike Y pues bueno Aquí los dejo Fue un placer Haber estado con ustedes Los espero El próximo vlog No olviden seguirnos En nuestras redes sociales En Snapchat Estoy como Denise Guión Bajo Castillo En Instagram Como una familia Chapina Blows Y solamente Porque ya no tengo Más redes sociales Así que Allá los espero Y los veo Hasta el próximo vlog Bye bye Bye